Y con más información desde el Palacio Nacional, el día de hoy en la conferencia mañanera el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador, admitió que se equivocó con los ministros que propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durísima crítica del presidente a los ministros de esta corte que propuso Loretta Ortiz, Margarita Ríos, Yasmín Esquivel y Juan Luis González Alcántara. Prácticamente se puede notar en este comentario que lamenta que no hayan sido, que no hayan sido elementos a modo de la Cuarta Transformación. Escuchemos. Entonces dije, voy a tener oportunidad de proponer a ministros, hice mi cuenta, más los que que estén ahí decentes, pues puede ser que logremos tener mayoría, no para que me apoyen en abusos, sino para reformar el Poder Judicial y que realmente haya justicia en México. ¿Y qué creen? Me equivoqué, porque hice propuestas, pero ya una vez que propuse, ya por el cargo o porque cambiaron de parecer, ya no están pensando en el proyecto de transformación y en el Estado. Ya actúan más en función de los mecanismos jurídicos. Y yo respeto eso, porque pues yo propongo, pero yo no quiero tener incondicionales, yo quiero que haya mujeres y hombres libres, conscientes, y que al momento de tomar decisiones cada quien asuma su responsabilidad. Gracias por ver el video.